¡Ay Dios mío! ¡Vamos a huir! ¡Cuidado de la cena! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Tenga cuidado muchachos! ¡Ay! ¡Ese hombre piensa que todavía están los animales de la chenia ahí! ¡Si la chenia no tiene nada ya! ¡Sin vergüenzas que son! ¡Ay! ¡Si usted! ¿Pero quién va a darme un hombre de ese montajón? ¡Ya me casé yo! ¡Este corrió más que uno! ¡Gule, gule, gule, gule! ¡Ay Dios mío! ¡Véjala! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Sato Dios! ¡Se fue! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Vaya! ¡Se fue la chingada! ¡Se erote! ¿Y que para allá me estoy? No hay nada Es que Ay Dios mío, las penas lo vi por nosotros Ay ustedes corrieron bien duro No hay nada Es un seco también Si seco Si todo su cabello que tenía su ropa Saber Pero ni miran si se van a ralear la cara Ay Dios mío, muchachos Si nosotros ya estábamos en la pila Ahorita cuando miramos que iba a ser desgraciado Si no estoy mal es el coche Pero como ya no está Ya lo vendieron O sea algo que ya vieron que esté mal parado O tal vez algo que vieron ahí O tal vez los trastes Como el que roba no va viendo que se va a llevar Lo que mire Ay me caí allá Como se miraba desgraciado Si ven ya está desgraciado Si como iba agachado Lo pudimos ver Y vaya que nosotros le íbamos con teo Si no sabía que hubiera hecho Yo pensé que era qué Ni droga No, no era que tenía una suborra así como plana No, pero la verdad es que se ve que es ladrón Porque la ropa que se hace negra Y carga ese dibujo de marihuana No sé qué Tiene piegas de bueno Esto vas a ver si no son dos de agua O si no se vea río Ya son de Filipinas Sí, uno de la mantilla A ver, no sé Y Isa no está No está Isa Vaya que nosotros nos quedamos aquí Que vez ni nos quedamos ninguno Sí, porque se fue y A veces pasan de noche Sí, así se hizo Pero no le han ido a asustar a él más Han querido entrar Pero como él Se llama Adalmoé Ajá Ese día a la una A la mañana Dios mío Y cuando está pegado al cañal Y eso no andan viendo Miren ve qué hora son ahorita Sí, la hora usted No hubiera nada así de caño Aquí aprovechan ellos Porque sabe que corren de ahí Como son figuras Ay, ¿y qué va a entrar con esa picazón allá usted? Ay, yo no tengo miedo Nada que hay No voy a raspar nada Se entran y ya estuvo Sí Pero en ese calor Sin mandar coger más de cañal Ay, yo beso Ojo que bastante Por la gana de no trabajar No se ponen a robar Y saber qué es lo que les puede pasar Pero como venía corriendo Yo no hallaba las patas Y descalzo todavía Ay, no me caja ¿Sí ya está acostumbrado ya? Sí, miren que ve que así es puro monte Descalzo Oye, como ves Y cuando corría por aquí Venía, ya ve Pero no se le miraba acá Y tiene la canilla Sí, no se le había visto Pues solamente que los Son todos sucios, ¿no? Qué pisa A veces que Ni estas piedras le hacen Pargo para su canilla ¿Qué? No te salgan a machete o algo Digo yo Diga que no No llevaron los frances Porque esos franceses son peligrosos Y yo no subiendo los cosas Ah, pues imagínese Hacerle un saco Y tampoco hay que le estén robando Todo ese sabor Y para que uno solo venga y se lo lleve Tiene un plato, un vaso Vale, cinco, seis salas Ahí, ya salgo ya Quienes citado para robar Sí, sí, que nosotros estábamos arriba Ay, Dios Y como don Félix Hay veces que deja sus machetes ahí Eso, pasó jalando, Teo Sí Y como Todo el mundo viendo Si mi negra machete No solo lo pasó jalando Y yo donde pude mirar Este trazo de caña Me traje de una vez Ay, yo este palo agaje Y qué bandido Se fue de un solo En el cañón ¿Y quién va a ir hasta allá adentro? Ahorita hay que vigilarlo No hay que dejar solo la casa ¿Quién no va a venir? Esto se fue, digo yo No hay nadie en aquí Esto no aparece Ni mañana Este va a aparecer de la semana Por ahí Lo que pasa es que como El coche de la Jenny Le llevaban hambre, digo yo Ah, sí Como gracias a Dios Ya lo vendió ella Ya Y es lo bueno Que pudo ser Porque aquí El lugar sí es bonito Para crear animales Pero A la vez Se lo llevan los ladrones Es bonito y todo Pero el cañale Si se dañe Si se dañe Y gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo aguantan correr? Hasta la vaca Han metido aquí Si ya saben sus entradas ¿Qué hacen ya? Ellos saben Que lo que hacen Si ellos bobos no son Ah, sí Ah, sí Me dice Ven, si ahí está En su casa La Jenny ¿Ves yo? Si Ya está Pero como Oye el silencio ese monte ve ya creció otra vez ve ya lo limpio es jupigalo es que chapeado rápido retoña contento porque el cañal está grande porque ahí solo lo corre uno lo corre pero si cargas para taparse su cara ni siente y como sabe a persona delgado y ya está acostumbrado ya sí porque el día pero apenas iba con la cámara el día que no iba corriendo y aunque quiera querer correr ni puedo correr duro saber que de los viejos son o qué y se meten descuidan que no hay nada y Dios aprovecha a meterse o las gallinas y Dios una gallina escuché yo un gran caldo de ahí sin cuidar saber una gallina estaba gritando allá no creo que le ha dejado gallina ahí saber y allá están las gallinas mire ve ahí no gritan con uno ve lo que hacen ellos es su masa y le echan cerveza es puro guaro le echan ve lo enjuagan con guaro y se lo tiran ay yo si hay el pollito ya mire y haces ay si eso ve gasto no tienen mañas no tienen mañas así dicen que le hacen su masa le hacen su bolita de masa y lo bañan de puro guaro y ahí cuando vean la gallina se lo tiran ay yo al ratito ya está la gallina ya ya está con un pollito a veces tardan hambre se lo comen se lo comen se lo comen y mire ve ahí está y ellos si no lo comen si se lo llevan hay que vigilar siempre aquí no hay que estar aquí solo en San Paco es un tío para ser desgraciado ay Dios mío ay Dios mío yo ni ni sabía que si estaba corriendo o no ¿dónde estaba usted? ah ¿dónde estaba? allá cuando escuché mucha ladrón digo ve ay Dios mío jalo la cámara yo ni sabía ni que hice para encenderlo pero rápido me metí en la cabeza y veníamos corriendo con doña Estela a ver si se le limpió la ah no no enfocó cuando iba corriendo bien 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 íbamos corriendo si si el que es vivo le fue malo para correr ay Dios no por eso decía yo no ya yo ni sabía si estaba corriendo o no iba corriendo yo saber pero yo sentía que él no llegaba con él ay no está duro eso así que aquí se escapa un buen mucho amor si hay que cuidar siempre y ya 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 ya